¡Suscríbete al canal! ¿Es que me tienes miedo acaso? ¿Qué? ¿Qué te pasa, pues? ¡Oh, no! ¡Para nada! Diz que no, si te veo completamente asustado, hombre. Ve, relájate que yo no soy así. Mi pasado era oscuro y feo. Pero fresquéate que ya Dios me cambió de ser así, hombre. ¡Ja! ¡Sí! Por eso, entonces, cuéntanos. ¡Ja! Pobrecito este man. ¡Ja! Ve, mira, mijo, no te pongas así, mira, te cuento. Yo, de chinche, era una caspa, papá. ¿Papá qué te digo? Yo era un grosero de tiempo completo, mira. Yo era tan malo, pero tan malo, tan malo, papá, que hasta la policía me tenía miedo. Yo era tan malo, te digo. No era malo. Es más, te digo, era perverso. Una pandilla en mi barrio, papá, que ni mejor te digo, hacíamos unas maldades, que no las digo aquí para que la gente no las aprenda. ¡Ja! ¡Ja! Pero fíjate que cuando Dios lo cambia a uno, hace milagros también. ¡Ja! ¡Ja! ¿Y tú no oraste por nada? ¡Ja! ¡Ja! ¿Yo qué iba a orar, papá, para que fuera cambiado? ¡Ja! Yo en esa época no estaba en ese plancito. No, 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 no. Yo era feliz siendo patán y grosero. ¡Ajá! La que hizo el esfuerzo fue mi mamá, homé. ¡Ah! ¿Qué quieres decir? ¿Que ella está adorando por ti siempre? Y gracias a su oración, hoy soy lo que soy, homé. ¿Es que acaso no me has cambiado? ¿Qué, papá? Mírame, mírame. Cambiadísimo, homé. ¡Sí! ¡Claro que sí! Te ves diferente. Imagino que te dedicas a algún instrumento, alguna clase de música en especial, ¿no? ¡Ah, sí, papá! Es que música como esa no la hay. ¿A qué no adivinas? ¡Ah! Muy poca gente le gusta. Es que... no sé si a vos te va a gustar, homé. Pero, ¿cuál, Bayron? ¿Cuál? ¿Cuál es tu instrumento? Segunda de Corintios 1.11 nos dice, Por favor, ayúdennos orando por nosotros. Si muchos oran, muchos también darán gracias a Dios por la ayuda y por todo lo bueno que Él nos da. Bayron Díaz, por favor, dime, 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 ¿cuál es tu instrumento? ¿Cuál, cuál? El triple, papá. Es que no hay nada como los boleros. Une tu voz a mi voz para gritar que triunfamos. Homé, ¿y vos sabes cuántas canciones más he compuesto para mi papá Dios? El Dador de la Vida. ¡Ah, qué bueno! Pensé que te gustaba... El tango. El tango es uno de mis favoritos, papá. También es que cuando empiezas a sonar esa música, mejor dicho, me transporto, me transporto. No, yo me refería al... Al joropo. ¡Ja! Yo lo bailo hace más de tres años y gané un concurso en Casanales, papá. ¡Claro que sí! No, ¿a ti no te gusta el rock? Y yo pa' qué voy a escuchar esa música estridente. ¡Ja! A mí nunca me ha gustado, papá. A mí nunca me ha gustado. Bueno, amigos. Vemos cómo la oración cambió la vida de nuestro amigo Byron. Y si lo hizo con él, lo puede hacer con cualquiera. Este, mi Diosito, cuando lo llama uno, lo llama, hombre. ¡Ja! Ve y permítime que me está entrando una llamadita, hombre. Espérate, espérate un momentico. Bueno, Dios. Sí, sí, sí. Eso es lo que iba a hacer. Yo te pido, Padre de la Gloria, que seas transformando a todas las personas que tienen un pasado oscuro y gris como el mío. Y un rebelde sin causa. Un casposo enfermizo. Sí, sí, sí. Eso era yo. No, 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 no. Eso está mal. Y a veces uno no lo quiere ver. Así que, intercedo por todos los niños que son desobedientes con mamita y papito. Con los profes, con el empleado que no quiere hacerle caso a su jefe. Bueno, que seas tú hablándoles, Espíritu Santo. Y les corrija esa conducta que no es nada buena en tu nombre, Jesús. Yo te doy gracias. Amén. Amén. Gracias, Bayron. Eso fue inspirador. Bueno, amigos. Y si tienen alguna fantástica historia que contarnos, escríbala a mioraciones arroba.yahoo.com Esto ha sido Porque Oramos. Dios te bendiga. Oye, Bayron. Y, bueno, ¿dónde aprendiste a bailar joropo? Ahora sí, enséñame. Ah, bueno, pues, lo que pasa es que mi abuelita fue la que me enseñó. Ella era una rumbera de esas tremendas de joropo. Y yo aprendí, jajaja, me le pegaba en la falda, papá. No, me imagino, me imagino. Oye, ¿y tu abuelita favorita todavía de la clase? ¿Sabías? Llego. ¿Qué? ¡Gracias!